Vámonos hoy primero, 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 primero con un dato económico muy extraño. La actividad económica cayó diciembre y enero más del 4%, 4.2, 4.4%. ¿De qué nos habla? Del peor arranque para un enero desde la crisis económica mundial de 2009. En un diciembre en el que se tomaron decisiones de cerrar la economía por la pandemia. ¿Es justo por eso? O sea, el cierre de la economía, el cierre de la gran megalópolis de la Ciudad de México es cerrar el 30% del país. Se entiende. Ojalá en febrero, en marzo, tenga la recuperación. Es a lo que voy a decir. Ah, bueno, pues adelante. Vengo a ratificar que la economía va a crecer 4,5%. ¿En el año? O sea, a pesar del arranque que en el año, que a pesar de que este enero es muy malo, un diciembre malo y un enero muy malo, va a crecer la economía 4,5% y te voy a decir por qué. Uno, y lo más importante, Estados Unidos va a empezar a crecer muy rápido con vacunas y va a jalar a todo el sector exportador mexicano, que es donde le están apostando. Hablas con las armadoras de automóviles en el mercado interno, en esta época no, vamos al mercado externo. Segundo, el sector agrícola mexicano le está yendo bien desde el año pasado. Y en la medida que se disminuye el impacto en el sector servicios, en esa medida vamos a tener una mayor recuperación. Y hoy, si nos fijamos, ya la mayoría de los estados van saliendo. Hay algunos que están perdidos. Quintana Roo, Guerrero, Baja California Sur, que son básicamente turísticos. Y en lugar de andar haciendo ahí acuerdos con Qatar Airlines, el secretario de Turismo, debería estar pensando e instrumentando con los gobiernos de los estados planes específicos para que se recuperen esos estados. 4,5% esa era la primera. ¿Qué más? La primera, ya quiero hablar de la divertidísima película que vimos hoy en el Congreso. ¿Me la cuentas como remate o...? Como quieras. Es tu programa, tú mandas. Aquí es como nada más recordar lo que vimos, la crónica de Ivonne Melgar. Todo quedó listo para que, creo que va a ser el martes. El martes. El martes se vote la... Pues la contrarre... Es una contrarreforma. Es una contrarreforma, pero mi pregunta es... A la electricidad. Lo que hicieron en la Comisión de Economía, que les dijeron, no, ni siquiera hablamos, dejamos que se vence el tiempo, ni siquiera discutimos, o lo que pasó hoy. Hoy, Fernández Noroña demostrando el tipo de persona que es. Ni siquiera se pudo poner el cobrebocas y todo eso, lo que ya vimos. Segundo, misteriosamente, que yo no recuerdo que nunca iba a pasar en el canal del Congreso, se caía la imagen cuando estaba hablando la oposición. Tenían problemas. Le cerraron los micrófonos. ¿Qué es peor? No discutirlo o tratar de discutirlo así. El hecho es, el martes, la va a aprobar el Pleno, va a intentar la oposición, con la ayuda de los verdes que se cambiaron al bando de la oposición, una acción de inconstitucionalidad, la Comisión Federal de Competencia va a ir otra vez a la Suprema Corte, y reitero, se les va a caer en tribunales porque es anticonstitucional. No. ¿Cómo le va? Pero eso, para eso falta... A ver, no, nada más... El martes, el martes se va a aprobar en Cámara de la República. El martes se va a aprobar, va a senadores y los senadores la van a aprobar. Y luego vendrán los pleitos legales, tú dices que se van a perder. ¿Se van a perder? Yo digo que no. Pero para eso faltan muchos meses. ¿Por qué la Suprema Corte tendría que votar en un lado diferente? La Suprema Corte ya dijo que esto era anticonstitucional. ¿Por qué va a votar diferente? Bueno. Eso va a ser divertido verlo. ¿Lo tomamos como remate? Lo tomamos como remate. ¿Manda buen fin de semana? Tengan un feliz fin de semana y en la medida de lo posible, cuidándose, consuman, porque si nos surge reactivar la economía. ¿Haz Patria Consume? ¿Haz Patria Consume? ¿Ir a un restaurante qué hora ya? Al 20% a partir del lunes o del mar. Del lunes, pero ya es hora de ir a un restaurante. Bueno, gracias. Gracias, David. Hacemos una pausa y valió la pena el esfuerzo de la viuda del primer mexicano muerto por COVID. Le van a entregar su apoyo económico. Vamos a ver. Vamos a cerrar la semana con esta buena noticia. Volvemos.